Galilea Montijo estafó a Cuauhtémoc Blanco con anillo de 100 mil dólares. Hace 17 años, Galilea Montijo rompió su relación de varios años con Cuauhtémoc Blanco y la conductora se quedó con el anillo de compromiso que el futbolista le había dado para demostrarle su amor, el cual había costado más de 2 millones de pesos de aquel entonces, por lo que al enterarse de la ruptura de la pareja Nodeli, ni tarda ni perezosa, se apresuró a darle a la Beli un consejo, los anillos no se regresan y menos si son de diamantes. En febrero de este año, la pareja Nodeli anunciaba públicamente que a pesar de que Cristian Nodal ya le había dado un costoso anillo de compromiso a Belinda con un valor de 60 millones de pesos, su noviazgo había terminado y ya no había forma de que la relación continuara. De inmediato, la prensa y los cibernautas se dieron a la tarea de investigar cuánto costaba el exclusivo anillo y si Belinda lo iba a devolver, pero según se sabe, hasta la fecha la cantante sigue teniendo la lujosa joya, o por lo menos eso creemos, porque capaz que lo empeñó para pagar alguna de sus múltiples deudas. Pero hace varios años, en el 2005, otra polémica pareja del mundo del espectáculo pasó por algo similar y esa vez la novia también se quedó con el anillo de compromiso, aunque según ella en parte fue para cobrarse una de las tantas maldades que su prometido le hizo a lo largo de su relación. Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco comenzaron su noviazgo con el pie izquierdo, ya que al iniciar su relación, el jugador de la América se encontraba casado con Marisela Santoyo, su primera esposa y madre de su hijo, y según la prensa, el futbolista le pidió el divorcio para dejar de esconder su relación con la gali. Durante el tiempo que la conductora de hoy fue novia de Blanco, siempre tuvo la duda de si en verdad se quería casar con él, porque a pesar de estar enamorada del futbolista, no se veía llegando al altar con el ojo alegre deportista, y menos pasando el resto de su vida a su lado. La presentadora de Pequeños Gigantes decidió terminar con el actual gobernador del estado de Morelos cuando se dio cuenta de que le estaban poniendo el cuerno con la actriz y conductora Rosana Najera, y aunque al principio la infidelidad no se comprobó, después de romper su compromiso con la gali, el Cuauhtémoc se hizo novio de Rosana. Y precisamente esa infidelidad le sirvió a Montijo como pretexto para quedarse con el costoso anillo de compromiso y ya no casarse con el infiel goleador, lo que también comprobó la teoría de que ella nunca quiso a Blanco y solo estaba con él para ver que le podía sacar. Además del anillo, según la prensa especializada en la farándula, Cuauhtémoc gastó varios millones de pesos en complacer los caprichos de la conductora, porque no había día en que ella no le pidiera algo, desde serenata con mariachis hasta viajes a la playa y coche nuevo. A Galilea Montijo no le da vergüenza aceptar que le gusta que los hombres la consientan, principalmente con joyas porque asegura que los hombres se van pero las piedras se quedan. Y quizá precisamente esas exigencias son las que llevaron a su marido Fernando Reina a buscar mayores ingresos para poder satisfacer los caprichos de su esposa, aunque eso significara romper la ley. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.